La mejora en la limpieza y el correcto manejo de los alimentos y bebidas, el uso de joyería y cubrebocas, así como adecuaciones de su infraestructura, son las observaciones que tendrán que corregir 484 concesionarios de tiendas escolares en el Estado y con ello poder mantener vigentes este permiso ante la Secretaría de Educación tras la revisión realizada por la COFEPRIS. Es un proceso para empezar constante y permanente durante todo el ciclo escolar. Ya iniciamos lo que nos corresponde como Secretaría que es la capacitación a los concesionarios en coordinación con la COFEPRIS. Esa es una capacitación, la primera es manejo higiénico de alimentos para que no puedan sin querer ser contaminados los alimentos y nuestros concesionarios tengan mejores elementos para preparar sus alimentos. Rafael Pantoja Sánchez, subsecretario de Educación Básica en el Estado, se habló que independientemente de las denuncias realizadas por presunto mal manejo de alimentos de algunos concesionarios, se lleva a cabo un proceso de capacitación de los concesionarios con respecto al manejo de alimentos y la calidad de los mismos, con la finalidad de que estos cumplan con las normas de higiene necesaria o de lo contrario sean sancionados e incluso con el retiro de la concesión. Cada año se va renovando la concesión porque considerando que es una licitación pública y considerando que se maneja a través del Consejo Escolar de Participación Social, es quien decide quién se queda. Generalmente un 20-30% se quedan con la misma. Dijo que entre las observaciones realizadas por la COFEPRIS hacen referencia a la mejora de la limpieza, el uso de joyería, uso de cubrebocas, que el lavadero tenga que estar fuera del horario del trabajo, por mencionar algunos añadiendo que el único autorizado para retirar una concesión es el director de asuntos jurídicos de la SEC con base a un procedimiento administrativo. Para Notivision, José Palma.